Buenas tardes, quería que nos platicara la opinión de esta reunión en nuestra reunión de consejo del PRI que en el cual se va la fórmula del señor René Juárez Esneros y de la señora Claudia que va por una fórmula para la senaduría quisiera que opina de este magno evento en el cual se volcó el PRIismo aquí en la ciudad de Chirpancingos del Estado fue un bonito evento en el cual demostró mucho apoyo y el señor René... Bueno, lo que se demostró en primer lugar que el partido está unido que el partido está listo para competir y que además tiene buenos candidatos como es el caso de René Juárez Esneros, el caso de Claudia Ruiz Macié y que seguramente van a llevar al triunfo y van a empujar al resto de los candidatos, a diputados federales, a locales y a presidentes municipales estamos seguros del triunfo del PRI en Guerrero con todo y las adversidades que podamos tener estamos todos unidos para ganar Hombre, pues muchas gracias por esta entrevista para un millón de gente se robó que Estados Unidos y Canadá un mensaje, señor Vamos, un saludo a todos los paisanos que voten, que voten por el PRI aquí en Guerrero Perfecto, señor, pues diga nada más su nombre, por favor Celestino Bailón Guerrero Gracias PRIista